A pesar de todo lo que dice Emil, podemos intentar cantar todos juntos. Una orquesta. Paloma el micrófono. Exacto. Ahora ustedes dos. Estamos listos. Una vaca. ¿Cuál es el auto bochichero? Sí. Muy bien. Un dos, tres, cuatro. Exacto. Te lo tesoro. Ahora ustedes dos. Un dos, tres, 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 tres. ¿Cuál es el auto bochichero? ¿Antes dialco? Neせos que estar eran están delkinos. El día muy feliz, un amigo que le apareció Bárbara, le sentaba a su La barca de pago sin interro Bárbara, le sentaba a su Bárbara, le sentaba a su La barca de pago sin interro El día muy feliz, un amigo que le apareció Eres con el seguimiento, y apuja que recomendaciones La primera vez que cantas, atenta a la afirmación Prueba Bárbara, le sentaba a su Que vivía muy feliz Cuando vivía muy feliz Pero seguro no será la última Gallupito, mi recomendación debe ser clara Debes darle vida a la canción Bartolito y la un balde Que vivía muy feliz Cuando se le apareció Bartolito pintaba así Debe de nuevo Atención a su bebé Bartolito y la un balde Que vivía muy feliz Cuando se le apareció Para dar solito pintaba así Partolito y la un balde Cuando se le apareció Que vivía muy feliz Cuando se le apareció Para dar solito pintaba así Partolito pintaba así Partolito pintaba así Te escucha muy bien, gran Crecionadores de turno de caballos Péteros siempre ritmo de acuerdo Es importante que seas claro Lo evento le apareció No me gusta como cantan, pero ¿qué está pasando aquí? No me gusta como cantan, pero no me gusta como cantan No me gusta como cantan ¡Suscríbete al canal!